Bueno, estamos haciendo una revisión de nuestra plantilla de reporteros. Estamos pidiendo que manden sus currículums y sus trabajos. Y aquí tenemos un competidor fuerte, el más fuerte, sangre nueva, fresca, joven, Santiago Favila. Hola Santiago Favila Garibos. Y hoy les voy a decir que les voy a hacer acá. Hay muchos que están buscando una casa nueva. Acompáñenme a buscar a Negrito. Vamos. Los pelos tienen que tener una casa con leches. Vamos. Amigos, este es Negrito. Misión cumplida. El de tuya fue comita y todo lo que necesita. La proteína. Los pelos no se compran, se atotan. Adiós. Siempre viste en Coreoca. Mami. Nunca te estábamos viendo. Nunca te encontrábamos. ¡Guau! Bueno, y estamos con nuestra próxima estrella del telediario, Santiago Favila. ¿Cómo estás, Santiago, reportero? Buenas tardes. Sí, sí, escucho. ¿Me escucha, Santiago? Ya no quiere. A ver. Pues es que no escucha. Yo creo que no escucha. A ver, abran la toma porque lo quiero ver a él. Escucho. Dile, hola. Santiago, ¿me escuchas? Hola. ¿Me escuchas, Santiago? No te escucho. Es que no me escucha. No te escucho. No me escucha. Hola. Santiago, ¿me escuchas? ¿No me escuchas, Santiago? Santiago, ¿me escuchas? ¿Sí me escuchas o no me escuchas? Porque yo siento como que me están tomando el pelo. Es como, ¿estás dormido? Santiago, ¿me escuchas? Hola. Sí. ¿Sí me escuchas? Sí. Qué bueno. Me da mucho gusto conocerte. Ya vimos tu reporte. Santiago, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Uno. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Cuatro años. Oye, ¿y quieres ser reportero del Canal 6 o qué, Santiago? ¿Qué es, Santiago? Yo quiero ser... ¿Quieres ser reportero? Quiero ser un... Un maletín. Yo quiero... Voy a ser... ¿Motocito? ¿Motocito? ¿Qué cosa? Está ahí nervioso. Sí, sí. ¿Sí quieres ser reportero? Porque vimos tu reporte. Yo voy a ser una... Voy a ser un manejador de una moto. Ok. ¿Manejar una moto? ¿Quieres... O sea, quieres ser un reportero que anda en moto? Ah. Sí. ¿Sí? Sí. Ándale, vimos tu reporte del perrito. Lo hiciste muy bien. ¿Tú mismo hiciste tu micrófono o quién te lo hizo? Yo ponía mi mano. ¿Tú hiciste el micrófono? A ver, enséñamelo a la cámara. Enséñamelo a la cámara. A ver, dame un reporte. Dime... Dime tu nombre. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué escuela vas? ¿Qué estudias? A ver. Yo... Yo mi nombre es Santiago Fabián de Diego. ¿En qué año vas de la escuela? ¿Tienes cuatro añitos? ¿Vas siempre a escolar? No voy a la escuela. ¿No vas a la escuela? ¿Ni tomas clases en línea? ¿Ni nada? Oye, suéste de escolar. Bueno, oye, y tú siempre recomiendas... Segundo. Tú siempre recomiendas usar el cubrebocas y siempre usas cubrebocas, ¿no? Sí, gracias a cubrebocas. Eso. Muy buen mensaje. ¿Y estás con tu mami? Sí. A ver, preséntanos a tu mamá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Entrevista a tu mami. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama tu mami? No quiere. No quiere. Bueno, pues Santi, muchas gracias por habernos recibido. ¿Cómo se llama la señora? Nada más para agradecerle mucho que nos haya permitido aquí conversar con Santiago. Tiene cuatro añitos apenas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya lo veremos en algunos años. ¿Cómo se llama la señora? Señora, disculpe. Señora, ¿cuál es su nombre? Perdón, perdón. Ok. Hola. ¿Cuál es su nombre, señora? Buenas tardes. Hola, soy Fernanda y, bueno, soy su tía. Ah, eres su tía. Supongo que es más desenvuelto cuando no está en la cámara. Se puso un poquito nervioso. Porque estamos viendo algunos videos y todo. Perdón. Sí, sí se pone un poquito nervioso, pero no es así siempre. Ya se le pasará. Muy bonitos videos, muy padre mensaje. Y, bueno, les mandamos un saludo y gracias por habernos recibido en su casa. Ay, muchas gracias por invitarnos. Ya se va. Ya se fue. Ya hasta el reportero se nos fue. Bueno, muchas gracias. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Adiós. 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 Bye. Bye, Saquia. Bye. Bye. ¿Ven que a todos nos pasa el pánico escénico? Claro. Parece fácil. Sí, no es sencillo pararse frente a las cámaras.